Tira en una estrella Que tan linda está Veo tu sonrisa Tú durmiendo estás No puedo tocarte Pero sé que tú Mirándome junto Me recordarás Buenas noches, amor Donde quiera que tú estés Yo te canto esta canción ¿Qué más puedo hacer? Buenas noches, amor Yo te extrañaré Pero sé que algún día Yo te veré Con esta canción, mi amor En mis sueños te veré Mi pequeño corazón Mi pequeño corazón Siempre te querré Buenas noches, amor Yo te canto esta canción Yo te canto esta canción Te prometo que esta vez A tu lado yo estaré Yo te haré Yo te haré Con esta canción Con esta canción Mi amor Mi amor Buenas noches, amor Yo te haré 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 Gracias.